eso no querés pero Dios te tiene misericordia que te vamos a llevar a la fuerza no, no sucede eso Dios le tenía misericordia pero tampoco lo obligaba los ángeles le dicen Lot Dios te tiene tanta misericordia que nos envió para decirte que tienes que hacer cuatro cosas si quieres ser libre de este juicio cuatro cosas y le comienza a decir Lot versículo 17 escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte escapa por tu vida no mires atrás ni pares en decir no te detengas escapa al monte cuatro cosas primero escapa por tu vida segundo segundo no mires atrás tercero no te detengas cuatro escapa al monte te lo vuelvo a repetir escapa por tu vida no mires atrás no te detengas escapa al monte se le quedó se le quedó ay hermano a ver a ustedes hermanos se les está quedando vamos a ver número uno todos acá número dos al parecer que hay quienes que están pensando en la cama ya hermanos digan conmigo por favor escapa por tu vida escapa por tu vida uno dos tres no mires atrás no te detengas escapa al monte otra vez escapa por tu vida no mires atrás no te detengas no te detengas escapa al monte ahí si ya se le quedó creo yo vamos a ver los ángeles le dicen Lot Dios te tiene misericordia y nos mandó a decirte cuatro cosas número uno número dos número tres número cuatro ahora tabari hermano eso es lo que es mi ser Lot ahora esa palabra ya no es para Lot es para ti y es para mi Dios nos dice mi hijo pero esta noche te quiero decir dice el Señor a ver que le dijeron a Lot es lo que Dios nos dice que nos dice Dios a nosotros esta noche pero ahí le bajaron volumen a ver todos que nos dice Dios esta noche amén que más nos dice Dios a nosotros esta noche aleluya que más nos dice Dios a nosotros gloria a Dios que más nos dice Dios esta noche yo no sé si alguien da gloria a Dios por su palabra esa es la palabra para ti varón mujer escapa por tu vida mi hijo dice el Señor viene un castigo para este mundo pero tú no mires atrás viene algo terrible para este mundo por eso mi hijo dice el Señor no te detengas ahora quiero que me pongas atención a esto que significa eso escapa por tu vida que implica eso de escapar cuando escapa por tu vida lo que le están diciendo es Lot sal de este lugar chatel viburrá Lot porque viene juicio para Sodoma así que tienes que salir de este lugar y escapar al monte en otras palabras tienes que dejar aquí está la palabra dejar uno dos y tres a ver quiero escuchar solo los varones digan varones dejar uno dos tres a ver hermanas dejar que tenía que hacer Lot hermanos dejar que tenemos que hacer nosotros si queremos escapar del juicio dejar y que tenemos que dejar deje de dormir en el culto dejar ese es el asunto dejar ahí está el mensaje dejar no solo se trata de cantar si mi Cristo viniera hoy o con gozo miría hoy no tienes que dejar el pecado si quieres irte con Dios me voy a morar con Cristo me voy a morar si te vas a ir si dejas lo que a Dios no le agrada porque no se trata solo de cantarlo si quieres alcanzar esa promesa de Dios tienes que dejar mírame por favor escúchame y hay muchas cosas que tenemos que dejar iglesia hay un famoso dicho que dice caras vemos dijo mi amigo un día caras vemos mañas no sabemos dijo y eso es cierto escúchame bien yo no sé lo que hay en tu corazón en este momento así como tú no sabes lo que yo tengo acá en este momento deja de hablar malas palabras hay gente hermano que está en la iglesia hasta tiene un privilegio en el altar pero no ha dejado de hablar palabras que a Dios no le agrada y sabes que dice la palabra en Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ¿cuán difícil para Lot hermano dejar Sodoma cuando se había acostumbrado que difícil es dejar de hablar malas palabras cuando estás acostumbrado de hablarlas ¿me están escuchando? que difícil es dejar de hacer algo cuando nos hemos acostumbrado a hacerlo pero tienes que hacer el esfuerzo porque si acabas las cosas que no agradan a Dios estimado hermano deje el pecado deje las cosas que a Dios no le agrada consagre su vida a Dios escuchan todavía ese es el mensaje para ti que dejes de hacer lo malo ah hermano yo le digo a los hermanos ¿qué pasaría si hubiera un aparato para descubrir lo que hay en tu mente hermano? a veces me pregunto yo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría un aparato hermano para pensar o para pensar con la cámara hermano ahí hay una cámara esta cámara que estuviera conectada a esa pantalla que está ahí en medio mire y juntir para pensar y juntir lo que no juntir lo que el cabelo juntir lo que cabiz cucutlo en pantalla otra vez un aparato una prueba de santidad hermano por favor músicos uno por uno porque ahí dentro del altar hermano hay una cantidad de músicos hermano no ellos que están allá o si hay algunos pues hay que arrepentirse por favor hay alguno de algunos hermano todavía maltratan hermano todo mudo los ve en el culto hermano pero que maltratada sale de su boca si no se arrepienta se van a quedar amigos requisito número uno para poder estar en el altar hay que pasar por esa prueba de santidad hermano músicos por favor todos quiénes de ustedes a ver músicos que están arriba cuántos de ustedes estarían dispuestos a pasar por esa prueba bueno habría que ver si que estuviera pues ya le aseguro hermano porque ahí descubriríamos hay hombres que están engañando a su esposa hay jóvenes hay jóvenes músicos tienen dos tres novias que andan engañando hay quienes que están hasta en fornicación mire hermano le voy a dejar un mensaje hoy arrepiéntese de todo lo malo cambia el rumbo de su vida escuchaba yo un varón hoy no sé de qué años estaba predicando pero si ya creo que hace tiempo ya y decía este varón me impactó la palabra que usaba y decía tienes que definir en qué lado estás se escucha señores no se puede ser tibio la palabra de Dios dice o eres frío o eres caliente pero tibio no puede ser no puede servir a dos señores a poner un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo no se puede define de qué lado quieres estar hay gente hermano que todavía no ha entendido lo que es el evangelio no sé si a usted se los dije o a alguien más le decía hermano o vinagre hermano llega a la feria allá andan metidos en la feria compartí un tema hace unos días sobre no codicias el mundo sabe quiénes son los que codician el mundo el 24 de diciembre ahí andan con las bombas de acolor y lo van a ir a comprar a escondida y ahí escondida van cuántos pobres cuántos necesitados hay allá afuera comparta ayude a alguien oh ya veo caritas serias ahí hermano define de qué lado quieres estar su baraka hazle mal déjalo que a Dios no le agrada déjalo malo escúchame lo que te voy a decir hay llamamiento de Dios por medio de las personas y hay llamamientos directos de Dios escúchame bien Dios Dios te puede hablar por medio de una persona o te puede hablar directamente a ti la Biblia me muestra que un día el pueblo de Israel no le creía no todos pero había una parte del pueblo de Israel no le creían a Moisés que ellos Moisés esos son puros inventos tuyos porque no escuchamos a Dios nosotros queremos escuchar ah vaya dijo Moisés pues entonces que los hable él llegó el día Dios bueno después de que les dijo los requisitos que tenían que hacer Dios habló directamente con su pueblo tanquito hermanos y llega ese día hermano todos se presentaron frente al monte Sinaí y ahí se escuchó la voz de Dios en trueno relámpagos hermano sólo los relámpagos daban miedo el pueblo estaba temblando y Kikibir Moisés la voz de Dios es tan fuerte Knaakok Moisés mejor Moisés sabes que te vamos a escuchar a ti Moisés habla tú con Dios porque nosotros si no soportamos tanquito hermanos primero que querían escucharlo ahora ya no quieren ya no lo aguantan cuando tu pastor te habla no te preocupes va a llegar Dios a hablarte directamente y el día que Dios te hable no lo vas a aguantar porque cuando Dios te habla directamente sabes cómo te va a hablar a veces por enfermedades pero ya va a ser muy tarde aunque ya por medio del pastor por medio de un predicador pero es mejor escuchar pero eso pasa pero cuando Dios te habla la Biblia dice que horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo hazle caso a Dios escúchalo ahora que te habla por medio de alguien te voy a contar una historia rapidito si lo crees bien y si no pues no hay problema el asunto es tuyo sucedió hace 13, 14 años en la iglesia donde Dios me permite pastorear Ojonachí un varón que hacía con su vida lo que quería hermano no respetaba a Dios hacía lo que quería Dios le habló no le hacía caso a Dios tenía un buen negocio venta de churrascos tenía ala hermano que dineral le hacía este hombre hermano todas las noches poco a poco se fue superando carro tenía ya hermano se fue superando este hombre andaba mal pero le iba bien y eso es lo que a veces algunos se equivocan hay personas que andan mal con Dios pero yo siento que no pasa nada cuando paso a cantar hermano la gente llora hermano si papayito pero no te confies porque el día que Dios te va a llamar no lo vas a aguantar este hombre no le hacía caso a Dios pasó pasó el tiempo hasta que Dios lo habló directamente por eso que primero Dios lo hablaba por medio de las personas y que hacía este hombre se enojaba con las personas se enojaba cuando una enfermedad escúcheme enfermedad se quedó tirado en cama ya no podía moverse y nunca olvido Dios usó a una hermana de la iglesia y cuya hermana se acerca y me dice pastor fíjate que Dios me dice que ya no pidamos sanidad escuche esto sanidad lo que tenemos que pedir es misericordia porque sanidad ya no Dios no permite que pidamos sanidad ese día entendí algo hermano escuche esto tiene razón a veces señor sánalo sánalo padre levántalo y Dios dice déjalo ahí mi hijo tiene que sufrir porque lo hablé a tiempo pero no me hizo caso ahora tiene que aguantar lo que yo le hablo no sé si tanqui van a entender lo que por eso siervos sierva sánalo cuya importancia dios entonces escucha a Dios cuando Él te habla a tiempo escapa por tu vida mírame sabes que en este momento Dios conoce tu corazón joven hay gente que hermano anda haciendo cosas que a Dios no le agrada señoritas que tipo de mensajes le envías al novio que tipo de foto le envías a tu novio que tipo de comportamiento tienes tú jovencito cuando estás metido en la chamarra viendo el teléfono que es lo que tú miras escúchame bien a ti te hablo en el nombre de Jesús si no dejas de hacer lo que estás haciendo dice el Señor pronto va a llegar el llamado directo de Dios para tu vida puedes estar en el altar y pareciera ser que nada te está pasando hasta incluso hay gente felicitándote por cuando cantas o cuando haces algo alba que bonito tocas el instrumento vos ya con eso te sientes bien pero tú mismo sabes que estás mal con Dios a ti te digo dice el Señor si no cambias el rumbo de tu vida pronto va a llegar el llamado de Dios escúchame lo que te digo si Dios quisiera señalar esta noche lo puede hacer si Dios lo puede hacer han escuchado ustedes los profetas que dicen varón dice el Señor tú de la chumpa color tal pronto viene ese carro del año para ti dice el Señor varón que estás allá dice el Señor este año te abriré las puertas en las naciones dice el Padre varón que estás allá dice el Señor te voy a abrir las puertas en Estados Unidos te voy a dar a la casa que quieres dice ay que lindo se escucha y ahí todo el mundo diciendo papá dame una palabra a mí también pero pudiera ser también hubiera un profeta donde te diga varón dice el Señor tú que estás ahí de color tal tal tú estás engañando a tu esposa dice el Señor arrepiéntate porque viene el castigo de Dios señorita que estás allá dice el Señor estás en fornicación dice el Señor si no te arrepientes ay hermano mujer que estás allá dice el Señor estás engañando a tu esposa uy hermano háblame también a mi Señor o si te aseguro ay Padre Santo que no me mire que no me mire Señor oculta mi pecado Dios conoce muy bien lo que hay en tu mente en este momento conoce perfectamente ah no no porque Dios Dios y si Dios te está hablando hoy escapa por tu vida deja 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 Sodoma sal de ese lugar y encamina tus pasos para donde está Cristo encamina tus pasos a donde está el monte que es Cristo Jesús alguien dice gloria a Dios voy a terminar yo solo quisiera que grites conmigo no mires atrás no mires atrás cuando dice la Biblia no mires atrás pudiera decir también no mires a lo que otros hacen pero mire Julano déjalo pero mire él aquel es líder déjalo papayito déjalo no mires a otro puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe en vez de poner tu mirada en el que falla pon tu mirada en aquel que nunca falla ¿me está escuchando? en vez de poner tu mirada en aquel que es infiel pon tu mirada en aquel que es fiel en sus promesas ¿por qué te equivocas pueblo? ¿por qué te equivocas pueblo? ¿por qué hay que fallar y el que nunca falla cuando vas a dejar de hacer eso pueblo dice el Señor no mires atrás no te detengas no te detengas ¿quién desobedeció eso de mirar atrás? la esposa de Lotzi ¿y qué pasó con ella? porque el que desobedece la palabra pierde pero el que obedece alcanza la promesa de Dios vale la pena obedecer hermano vale la pena obedecer al Padre alguien dice gloria a Dios quiero que te pongas de pie yo no sé si puedes levantar tus manos mira hay algo especial hermano tenemos un tiempo de oración y voy a llamar en un momento pero quiero que levantes tu mano yo no me quiero quedar hermano ayúdeme con el teclado por favor yo no me quiero yo no me quiero yo no me quiero quedar levántate pueblo levántate pueblo ya viene tu red él viene él viene en las nubes con su gran poder levántate pueblo ya viene en las nubes levántate pueblo ya viene tu red levántate pueblo ya viene en las nubes con su gran poder con su gran poder Levántate iglesia, levántate iglesia, el Señor viene pronto Levántate iglesia Santo Espíritu Madre Madre Ayúdanos a levantarnos cada día, dejar lo malo, dejar lo que no te agrada Y vivir para ti Si hay alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios hermano venga Venga a decirle Padre me reconcilio contigo, me pongo a cuentas contigo Yo no sé si hay alguien que quiera reconciliarse, que quiera entregar su vida a Cristo Este es el momento, este es el momento, Dios te está dando una oportunidad Oh Dios Oh Dios Eso es Ahí en la presencia de Dios está ahí hermano, hermana para lugar Vamos ahí está Se rompen cadenas de pecados en este momento Todo deseo de la carne se va en el nombre de Jesús Todo malo deseo se va, se va, se va Vamos hermano ya van a declarar Padre me voy a alejar de lo que no te agrada Me voy a alejar de lo que no te agrada Padre Hoy me levanto en fe Y en camino mis pasos y hacia Cristo Oh Señor eso es Oh poderoso Dios Poderoso Dios Señor ayuda a estos hijos tuyos e hijas tuyos Padre Ayúdenos Señor Que a su parte que hace mal cada día Vivir para ti Vivir para ti Señor Por favor Por favor Queremos agradarte cada día Queremos agradarte cada momento Señor Queremos orar Padre también en esta hora Señor Por la vida de los patrocinadores de esta actividad Padre bendice la vida mi hermano Oscar Tomás Cipriano Bendice la vida mi hermano Carlos Canil Señor Bendice la vida de César Tomás Canil Shiloh Bendice la vida de Sebastián Huarcas Pablo Bendice la vida de Héctor David Cipriano Bendice la vida de María Eber Rodríguez Cipriano Allá donde se encuentra Bendice señores el trabajo Guárdalos 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 Protégalos Cuídalos Oh Dios También a la familia Padre Bendice la vida mi hermano Juan José Morales Señor bendice la vida mi hermana Jessica La vida de sus hijos Padre Familia ahí donde están hermana Jessica Sus hijos por favor Levante su mano Vamos a orar por ustedes en este momento Señor bendice esta familia Proteja esta familia Recibe la acción de gracia que ellos te dan Recibe esa gratitud que ellos te dan en este momento Padre Que la bendición tuya esté sobre ellos Bendice mi hermano Juan José Bendice el trabajo de tu hijo Bendice la familia Bendice la familia Padre Ayúdalos 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 Guíalos Guíalos Bendice los Dios Bendice los Dios Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias muchas gracias Por este tiempo Por este espacio Por este espacio Toda la gloria Toda la honra Es para ti Muchas gracias Muchas gracias Aleluya Aleluya Aplausos al Señor Hermanos que Dios los bendiga Gracias hermano Juan José por la invitación Dios Pastor por el permiso Y la autorización Gracias hermano que está en coordinación También de este servicio que Dios los bendiga Gracias siervo Fuertes palmas a nuestro Señor Jesús Y ofrendas de palma Ante la presencia de nuestro Señor Jesús También sobre la predica Amados hermanos ¿Cuántos gozosos hay todavía? Pregunto ¿Cuántos quieren cantar? Pero primero pregunto ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Y a su pueblo En victoria También quiero saludar a Nuestras hermanas del Ministerio Femenil Pues ahí vemos sus actos de presencia La Presidenta María Huarcas Lo animamos a que sigan adelante En las cosas de nuestro Señor Jesús No va a ser fácil Y ni es fácil Pero nuestro Señor Jesús Lo va a respaldar en cada paso Que va a dar Así que los animamos Para que sigan adelante El Ministerio Infantil El Ministerio de Niño Ajá Los Maestros El Ministerio Juvenil También quiero animarlos Director de los Redimidos de Cristo Y al cantante Fuertes aplausos en esta hora De la noche El tiempo es suyo Siervo Gloria a Dios En esta noche Hermanos El Ministerio de Niño No se ha dado Pero si Dios No me da bendición Bendecimos a la vida Hermano Pastor Dios Que no me bendecir Hermano Pastor Dios Que no me bendecir Grupos locales Coral Solistas Cantante A ver Dios Que no me bendecir Que no me bendecir Adelante En la obra de Dios El hermano Que yo voy a coordinar Dios Que no me bendecir Mi hermano Que Dios te usa más Pero no hablar Dios Cada quien Cada quien Es una manera Dios Que no me bendecir Que no me bendecir A la vida De mi hermano De mi hermano Juan José Dios Que no me bendecir Por tomarme en cuenta Esa acción De gracias Que van realizar Aquí A su amada iglesia Donde van vivir Van disfrutar Y cuando alimentar Su corazón Su corazón Y su familia Hermana Jessica Quedera Y su amada iglesia Lucha Y su amada iglesia Donde Que no me bendecir De quien Van Van a seguir Adelante Van a seguir Adelante Siga reclamando así que dale, dale palabras bonitas, siempre tenemos 20 minutos, testimonios que grandes cohan Dios tal vez cojón cuí, va a ser guichilinom chichangok chichilok si te contaras el testimonio que hizo una mujer a través de los cantos hermano Tomás, a través de tu canto fue bendecido mi vida y pensate que tengo un problema grande con mi familia mi familia lleva 7 años ahí y 2 años yo no trago, no sé, a mí me chocan un ministerio a orar por la persona, no, ahora en el grupo sí porque somos bastante, usamos muchas cosas yo no sé, qué problemas tienes, empezó a contarme una cosa necesito hermana Tomás yo creo que aquí hay una solución ser solución que todos los aspectos vienen son realmente que estás lanzando a vivir a ellas eso que vale lo que nada yo no soy nunca sin lo que sea quiero opportunities nunca nunca y esta oración quiero yo siento ya saber tiene una fe esa mujer yo siento que es la voluntad de dios 5 pero a mí a mí se me entrona no sé qué decirle hermano pastor y serán estamos dispuestos a arriesgar una oración decirle al señor se complica las cosas de hacer orador hacer ministro de dios pero esa mujer puso su oración delante de la presencia y así sucedió en tres meses lo reportaron y vino sin nada hasta el ser que es la gloria sea dios hermana tomás la oración por la familia clama al señor chaparro dios que es con bien en la obra de maná jesica y se cortanán final y oración motos y chicos y dios matas a viva chavilla biblia con la oración oster posible que dancha cabina no me amor oremos no papito que la memos adiós supongo la oración, que es la gran obra de mi padre es el dios independiente es una oración especialmente para papá Que toda esta semana que no sea parte de tu presencia Que no se aleja de tu presencia Y vas a ver cosas grandes Vas a ver las maravillas de Dios Me llevo en un conjunto con los Estados Unidos Para derecho y para orar No orar chica familia No orar a Lina No orar chica papá a mamá Chica clamar a Dios Chica tomando unos minutos de tu oración Dedica tu tiempo a Dios A mi familia que nije chica Chica cabeza maora Aparte tan siquiera diez minutos Clamar a papá a mamá Chica clamar a mamá Chica clamar a papá Esa es nuestra oración delante de la presencia de Dios Los que con lágrimas Sembraron Corregos y sin grano Corregos y sin grano Donde sus lágrimas regaron Regaron Hermosas plantas crecerán Andando y la detención Andando y tan Y llorando y tan Y llorando y tan Y llorando y tan Lee são Verás Verás Con lágrimas Trado Verás 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 Donde tus lágrimas Llegaron Hermosas ¡Suscríbete al canal! 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 En el mismo entanto yo clame al Señor Y recibí el favor en el mandrúo de Dios Mi hermano se te siente en cambio de desmayar Confía en las palabras lo que digas No te dejaré ni te desampararé Pues en su promesa yo la esperaré No te dejaré ni te desampararé Pues en su promesa yo la esperaré Ya lloró mi también Ya lloró mi, ya lloró mi Por todo el mar, vamos a llegar Alí, alá, tome esa fuerza Si va, si va Si va, no te dejaré ni te desampararé Ya lloró mi, ya lloró mi, ya lloró mi Ya lloró mi, ya lloró mi, ya lloró mi Gracias, mi niño Cuanto te canto, me siento en mí Tanta aflicción de mí se va Cuanto te canto, me siento en mí Tanta aflicción de mí se va Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Y muy feliz podré cantar Contigo siempre Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Eso saldrá Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Eso saldrá Una corona Una corona Todo me dará No me dará No me darás Y como creen la eternidad No me darás Y como creen la eternidad Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Y como creen la eternidad Y como creen la eternidad Y como creen la eternidad Muchas gracias hermano pastor Dios te bendiga Hasta una próxima oportunidad Si Dios lo quiere Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Amén 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 fuerte 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 esos aplausos para la gloria de nuestro señor jesús dios bendiga al siervo tomás mejía que nos ha compartido estas alabanzas que han sido de mucha bendición sin duda alguna ahora quiero saludar se me olvidó un punto muy importante tenía que saber a mi amigo machito creo que todavía se encuentra en medio nuestro que dios lo bendiga siervo sigue adelante en las cosas de tu señor vendemos un aplauso para el siervo el señor machito que a que nos motiva estas actividades también que también ha estado con nosotros durante todo este proceso de esta nueva congregación esta nueva construcción ahora invito a mi hermano siervo jose garcía y de su grupación lluvias de bendición para que venga con nosotros esta noche y así poder cantar juntamente alabanzas ante la presencia de nuestro señor jesús con 20 minutos mi hermano recibámoslo con fuertes y calorosos aplausos en esta hora de la noche en la biblia nos enseña hermanos que donde están dos o tres congregados a mi nombre ahí estoy en medio de ellos dice la palabra del señor amén la catecuna que haya un fuerte gloria a dios en cristo jesús amén si esos aplausos para dios dale a lo mejor a cristo jesús hermanos amén nos dieron 20 minutos y queremos aprovechar esos 20 minutos con para cantar unas hermosas alabanzas hermanos amén así o sea que te la chichkuló pero una cosa chichkulín ap y a cantar juntamente las alabanzas en esta preciosa hora de la noche esta alabanza lo cantamos que te la chichkulín ap y a cantar que te la chichkulín ap y a cantar cerca de ti señor quiero estar cerca de ti señor quiero estar tu grande tierno amor quiero estar tu grande tierno amor quiero estar llena mi poder ser limpia mi corazón Hacernos tu ver, de tu Dios Llena mi corazón, limpia mi corazón Hacernos tu ver ¡Gracias gloria a todos! Paso sin cierto doy, el dolor se va Mas si contigo estoy justo de soñar Y menos de gratitud, siempre te encantaré Y fiel a ti Jesús, siempre seré Y menos de gratitud, siempre te encantaré Y fiel a ti Jesús, siempre seré Y fiel a ti Jesús, siempre seré En que yo habitaré cerca de ti Vivo salado para tu dulce luz Y mi alma goza cerca de ti Vivo salado para tu dulce luz Y mi alma goza cerca de ti Vivo salado para tu dulce luz Vivo salado para tu dulce luz Amén También Dios te va a servir Con los ricos alimentos Gracias hermanos amados Marchando con Cristo Yo voy caminando Utsayab Chabnakantar Con ojera o animal esta noche Música 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 Mi Cristo me ha llamado, su obra bendita Y de hoy para siempre con él lo andaré Mi Cristo me ha llamado, su obra bendita Y de hoy para siempre con él lo andaré Envidias de hambre también deciré ¿Podrás separarme del amor de Dios? Si he terminado la buena batalla Por una mesera conquisto en Jesús Si he terminado la buena batalla Por una mesera conquisto en Jesús Nuestra corona está con Cristo Jesús Nuestra corona está con Cristo Jesús Y de hoy para siempre con él lo andaré También huracán No he encontrado donde en nuestra barca estar El apóstol Pablo, un saludo de mi amor Clamado a mi Cristo me llevo a tu mar Y el apóstol Pablo, un saludo de mi tierra Clamado a mi Cristo me llevo a tu mar Envidias de hambre también deciré Envidias de hambre también deciré Podrás separarme del amor de Dios Si he terminado la buena batalla Por una mesera conquisto en Jesús Si he terminado la buena batalla Por una mesera conquisto en Jesús Fuerte gloria a Dios Cuando ofre chelalco 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 Dios nos recompensa Amén Dios nos tiene preparado algo Un lugar En la mansión hermano Cristo Jesús En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Porque capaz de poner de pie Lo cantamos en esta noche Y digan gloria a Dios Música En los negocios de mi rey Donde que viene siempre estar Donde quiera que yo voy El corredor siempre estar El corredor siempre va La vida cruza regalando Donde quiera que yo voy Seguridad Donde quiera que yo voy En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En los negocios de mi fe, en plenes siempre está Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Cuando se oculta el sol Damos gracias al Santo Ador Por la vida que nos arregla Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va De huir conmigo siempre va De huir conmigo siempre va cuándo se fúrte sois. Yo doy gracias al Salvador por la vida que me has dado. Yo te doy gracias, Señor, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, Hoy es la vida, hoy es la vida, hoy es la salud, hoy es la familia. Lleguen todos los colegios, 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 el Señor Todopoderoso en esta noche. Que nos bendiga la gloria a Dios. Que nos bendiga la gloria a Dios. Que nos bendiga la gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias conmigo. Gracias conmigo. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Oral, 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 recatad Jesús, oral. Oral, 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 recatad Jesús, oral. Oral, 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 recatad Jesús, oral, recatad Jesús, oral. Mamá y mamá Mamá y mamá y mamá y mamá Si su pueblo empieza El Señor es el Va bajando la gloria de tu mar Va bajando, va bajando La gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar El Señor es el Va bajando la gloria de tu mar Los que tienen un Dios grande Pueden decir un fuerte gloria a Dios en esta noche Si su pueblo Tengo Dios muy, muy grande Maravilloso es en Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es en Él Tengo Dios muy, muy grande Confiesa en esta noche Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es en Él Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Fuertes aplausos a Cristo Jesús Gracias por la confianza Hermano Pastor, gracias Sería otra oportunidad Si Dios nos permite Mi tiempo con el hermano Que concordará en esta noche Amén Todavía hermanos Nos hemos llenado de la presencia De nuestro Señor Jesús Una presencia sobrenatural Que ha habido sobre nosotros esta noche Nos hemos llenado de gozo De paz y de alegría Así que Dios bendiga a cada uno De los que estuvimos acá presentes Ya hemos llegado a la parte final De nuestra actividad Y solo quiero recordarles Hermanos que como iglesia local Siempre hemos tenido Siembra los días martes Entonces hoy No va a ser No va a ser un día Que no Sino que también va a ser Que sí Vamos a hacer nuestra siembra Amados hermanos Quiero invitar al hermano Pastor Para que venga Y haga la oración final Y también invito a los hermanos Que preparen la canastía Para que nosotros vayamos a depositar Nuestra siembra Que hemos preparado Para el día de hoy Aleluya Que vivimos esta noche ¿Qué es su nombre? Ya no, ya no Y los hermanos Entonces hermanos Pues como que quieren acercar Los hermanos consejeros Que quieren depositar Su siembra Su siembra O su ofrenda En esta noche Que es su nombre Pues ahora todo Vamos a sembrar Todo, todo, todo Cachata que escrib Cachata que chijab Grupos De música Radio Y TV Y todo Vamos a sembrar En esta noche Si de todos Trabajemos Que gozo Será Bueno Con música O sin música Bueno ¿Dónde están los muchachos todavía? No van de prisa Vamos a ver un fondo Jóvenes Vamos a ver un fondo Porque Los hermanos Vienen a sembrar Pero con música ¿Verdad que sí Hermanos siervos? Que no hay que depositar Sin ofrenda Hay una necesidad En la obra del Señor Muy grande Realmente Bueno A todos Y vamos a Despidarnos Cachata que chijab Diaconisas Jóvenes Señoritas Y cuatro Atrás Pues como Que no hay que depositar Su siembra Como siempre Toda la semana Que no hay que sembrar Como que Ahí está Despacio Y como Para que Como Que no hay que depositar Su ofrenda Para la obra del Señor Ahí está Maltiosh Siempre Esta lucha Este esfuerzo Yo que habrán Hermanos En este Día En esta noche Pues poco a poco Que Ahora Atención Mucha atención Que Miembros El sonido Que Para Entonces Sus Ofrendas Sus Siembras Atención, miembros. Atención, miembros. Atención, miembros. Gracias, amado Jesús. Gracias, Dios, por esta fiesta. Gracias, Dios, por la llegada de tus hijos solistas. El hermano siervo predicador. Señor, el grupo... Que cada día, Señor, que glorifica, predica tu palabra a través de los cantos. También, Señor, mis hermanos de la agrupación, Padre, lluvia de bendición, Señor. Ayúdalo, Dios. Tú sabes, Padre, las salidas. Tú sabes, Señor, los compromisos, Señor, con este ministerio. Llévalo, Dios, en esta noche. Llévalo en el camino. Cuídalo, Dios, porque tu palabra dice, El ángel de Jehová acampan alrededor a los que le temen y los defienden. Gracias, Jesús. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Te alabamos y te glorificamos la honra y la gloria para ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, hemos orado en tu nombre. Amén. Muy bien. sintonía de todos ustedes amigos a través de la grande de Zorola de esta manera ha finalizado esta gran fiesta en acción de gracias a Dios por nuestro hermano Juan José Morales radicado allá desde la Unión Americana, queremos hacerles desde ya la cordial invitación para que nos pueda acompañar este próximo 8 de enero estaremos en acción de gracias a Dios que celebra la familia Suarsanic por acá estaremos compartiendo gracias también a nuestro amigo patrocinador estaremos compartiendo con todos ustedes este magno evento por acá estaremos compartiendo la transmisión de la grande de Zorola, hoy queremos agradecer a nuestro amigo patrocinador muchas gracias por la confianza depositada hacia este medio, gracias ahí a nuestro amigo Carlos Canil allá desde Washington que pues también nos ha patrocinado en esta ocasión de esta manera finalizó estos tres cultos de acción de gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo y por los tres años que radica nuestro hermano Juan José Morales allá desde de la Unión Americana, bonita noche para todos ustedes, esto fue todo por el día de hoy, gracias por habernos acompañado a través de la gran de Zorola, mañana los estaremos saludando desde Choco Home, Chichi Castenango, gracias amigos por habernos acompañado a través de la gran de Zorola bonita noche para todos y cada uno de y ustedes quienes sin duda alguna pues también nos acompañaron en esta gran celebración bonita noche, con permiso con bloom y Gracias.